Muy difícil verle la pantorrilla. Siempre la habrán visto en el cine vestida este aquí, como la dama de Elche, con más trapitos encima que un mostrador, en época de rebajas, cuando ustedes van. Tiene un carácter muy estable, como el del marco alemán. Y ahora muy victoriana, con una educación rotermeier. Cambia menos de pareja que la Guardia Civil, y eso sí, pertenece a una saga de artistas que han engloriado al apellido que los bautizó. Ángela, ¿qué opinan tus hijos de que salgas desnuda en las películas? Pues mis hijos son unas personas muy inteligentes, y saben que yo hago películas inteligentes. Entonces, a lo mejor, si en un segundo de esa historia, este personaje que yo interprete, tiene que estar desnuda, o vestida de gitana, o vestida de reina, o lo que sea, lo entienden perfectamente igual. El desnudo es otro de los trajes de mis personajes en algunos momentos. Ah, bonito eso, bonito. A mí me cuesta mucho, he de decirlo, no es una cosa que me guste, pero, pues, soy actriz, que lo vamos a hacer. Dicen que Ángela Molina ha sido siempre una comehombres, ¿eso es verdad? ¿Una qué? Una comehombres. Hijo, no sé lo que quiere decir eso. Pero me imagino que como era muy hermosa y muy jovencita, y los hombres no lo tendrían fácil conmigo, pues, se inventarían eso, pero yo no. ¿Soy muy anárquica y desorganizada en la forma de trabajar? ¿Soy muy anárquica? Y desorganizada en la forma de trabajar, a la hora del trabajo, eres tú y tu método. Hace falta la razón y la intuición, pues, que florezca, con armonía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le tiras a alguien en la cabeza rápidamente? Yo no, yo para nada. Para nada. No, no, yo soy una persona que respeto muchísimo a la gente, y a mí misma, igualmente. Entonces, eso no lo puedo hacer. Oye, dice, la gente a lo mejor no sabe que tú has estudiado danza clásica. Sí, sí, soy maestra de danza clásica española. Maestra de danza clásica española. Y, sin embargo, en las cosas del querer sí que te hemos visto dar algunos pasitos, pero ¿lo has aprovechado eso en tu carrera? Yo terminé a los 16 años y nunca más volví a ocuparme de la danza. Y la danza, si tú la das la espalda, te la das ya a ti. Normal. Eso es una condición sine qua, tiene que ser así. Y entonces, en esa película, pues, tuve la suerte de poder congratularme, de disfrutar un poco en todo ese tema. Tú has rodado, y tengo aquí la lista, con los mejores del cine europeo, desde Buñuel hasta Alan Tarner, bueno, Mastroianni, Paco Raval, el Piccoli y toda esta gente, ¿no? ¿Eso nunca te sedujo la idea de irte a Hollywood como banderas? No, no, yo rodé en Hollywood hace mucho tiempo una película y todo, pero ni visité Hollywood. Me metí en el hotel, no, pero es una anécdota muy graciosa. Fuimos a rodar una escena de una película alemana, que se rodaba allí en Hollywood, y yo creo que me hice Madrid, Los Ángeles, Hollywood, solo para aplaudir, que era un primer plano que quedaba, en el que tenía que aplaudir, a Klaus María Brandauer, que se supone que era mi marido en aquella película, y eso fue toda mi aparición en Hollywood. Y luego rodamos también en Nueva York, otra película, tal, pero no ha surgido eso en mi carrera. O sea, para hacer la escena del aplauso te fuiste a Hollywood. Sí, pero eso pasa mucho en el cine, te queda lo que es, ¿sabes? Eso es, hay que estar libre, como Los Ángeles, ir allí si hace falta que hacer un plano, aunque sea de medio segundo. Pues lo harías bien, me imagino, después de la aparición. En ese caso era un plano que era muy fácil y muy bonito de interpretar, ¿no? Aplaudir a alguien. Pues a nosotros, en este estudio, en este programa, ese plano nos sale de maravilla, especialmente cuando nos encontramos con alguien que se merece el aplauso como te lo mereces tú. Gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias.